Soy Enric Pol, soy arquitecto y trabajo en Estudios 365, que es una empresa que nos dedicamos a licitación de concursos de obra pública para constructoras y preparamos documentación para que estas constructoras ganen los concursos. Asimismo también tenemos varios campos de acción, entre ellos tenemos un departamento gráfico dedicado a renderizado, visualización arquitectónica y también tenemos un departamento BIM dedicado única y exclusivamente al mundo BIM, que es lo que está ahora despuntando en este país. Pensamos que Lumion es el programa imbatible, es decir, tiene muchísimas cualidades que ninguno otro del mercado es posible, capaz de alcanzar, casi nadie lo alcanza y es pues versatilidad. La curvatura de aprendizaje, la curva de aprendizaje es súper rápida, o sea, en dos minutos ya estás haciendo un vídeo de una calidad profesional, cuando en otros softwares pues realmente necesitas hasta años de experiencia de uso. Lo más importante de la visualización en general es la correcta transmisión de los valores y los principios del mensaje, de cualquier mensaje que se esté transmitiendo. Y para ello Lumion es ideal, es decir, los valores arquitectónicos de cualquier proyecto, los espacios, los ambientes, la atmósfera que quieres generar y transmitir al cliente final, con Lumion es muy fácil conseguirlo. La principal diferencia entre antes y después de usar Lumion en la empresa es la rapidez, sobre todo antes utilizábamos mucho tiempo, invertíamos en el renderizado. Y actualmente no, actualmente el renderizado es mucho más rápido y ese tiempo lo podemos invertir en otros factores, como sería el modelado o las texturas, o ponerle personas para darle mucho más realismo a la escena. Sin duda Lumion tiene mucho que aportar en todo este proceso del BIM porque muchos agentes puede que sí que echaban en falta esta parte visual de todo este proceso. Entonces los resultados que se consiguen mediante la combinación del modelado BIM con una de las herramientas más potentes y no la más potente del mercado de visualización, pues los resultados quedan a la vista y los clientes realmente agradecen esta parte visual.